Tengo la enorme fortuna de contar hoy en el programa con uno de los periodistas que más conocen en profundidad este caso, el caso de Begoña Gómez. Albert Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás querida? ¿Qué tal María José? Encantada, como siempre, de tenerte en el programa. Verdaderamente, querido Albert, estábamos comentando con el resto de compañeros que es muy atípico este verano. Creo que también lo van a ser las próximas semanas, pero fundamentalmente, Albert, este matrimonio se pone a dar órdenes a diestro y siniestro como si verdaderamente fueran los jefes del cortijo. ¿Qué hay de este asunto de Begoña Gómez que está diciendo que venga, que cerre la causa ya, que no está ella para tonterías? Se están pasando tanto, tanto él como ella, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, que te doy una exclusiva. Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, le ha pedido a Pedro Sánchez que deje de presionar al juez peinado. Le ha pedido que pare máquinas, que ya está bien, que no más cartitas ni más mensajes a las terminales mediáticas que están haciendo un acoso y derribo al juez, llamándole prevaricador y de todo. Ha pedido, me consta, Antonio Camacho, que pare ese ataque y acoso al juez peinado porque cree que le puede perjudicar. A la vez, también me consta que el señor Camacho, el abogado de Begoña Gómez, intenta llegar a un acuerdo con la defensa de Barrabés y del rector de la Complutense para ir a una. Lo que pretende es que nos sigan tirando de la manta, tanto el rector como Barrabés, que son los causantes de que esto crezca y no se reduzca, de que el caso cada vez sea más grave. O sea, que están las espadas en alto, pero hasta el abogado de Begoña le ha pedido al presidente del gobierno que pare un poco, que pare ella. Porque lo que estamos viendo no se había visto en la vida, María José. La verdad es que efectivamente no se había visto en la vida como tampoco se había visto jamás. Y recuerdo perfectamente tus palabras, Albert, cuando ante la no declaración de Begoña Gómez, el gobierno, el Ministerio de Interior colocó a los periodistas en una situación absolutamente lamentable, incluso con peligro para, en fin, su propia integridad física con esos autobuses pasando, tampoco lo habíamos visto nunca. Estamos en una situación en la que un análisis periodístico de la historia reciente de este país nos lleva a no entender, desde luego, esta situación. Nos has dado una exclusiva muy potente. Me hace pensar, por tanto, no hace falta ser ingeniero de caminos y puentes, claro, Camacho está preocupado. Camacho está preocupado, lógicamente. Cada vez que van a declarar, echan una palada de tierra encima de su clienta, de Begoña Gómez. Se sabe que el rector cerró el acuerdo de la catedra en Moncloa. Barrabés se reunió siete veces con ella en Moncloa, dos de ellas con Sánchez. Cada vez que alguien va… Por eso no querían que fueran a declarar los vicerrectores. Cada vez que alguien acude ante el juez peinado, no es para exculpar, sino para cargar tintas sobre los delitos de ellos dos. Y eso se une a la campaña de acoso y derribo de los medios contra el juez, a los ataques de todos los ministros, incluida a Margarita Robles y Marlaska, que son jueces y que están diciendo barbaridades del juez peinado que quiere ser popular, que se está haciendo mediático. Están insinuando que prevarica. Barbaridades. Y ya no te cuento los medios afines que le buscan dos DNIs, la propiedad en Ávila si es ilegal, qué pasa con su hija que es concejala del PP. Jamás vimos un ataque tan salvaje. Y lo que está haciendo el juez es lo normal, es un caso de instrucción. Pero es verdad que el juez se cabrea cada vez que en un caso de instrucción pretenden torcerle y ganarle el pulso. Y esos enfados lógicos del juez peinado porque le maltratan y quieren acabar con su carrera, al juez le queda un año y pico para jubilarse. Que vengan ahora a decirle lo que debe y no debe hacer. Gente indocumentada como Begoña Gómez o Pedro Sánchez le molesta. ¿Cómo reacciona el juez cada vez que le atacan y no quieren declarar como la última vez Begoña Gómez? Pues elevando el pulso. Sánchez aquí es el marido de, no es el presidente del gobierno. Por eso el martes el juez va a Moncloa. Esto empieza el lunes ya. El lunes que viene me consta que llegan equipos técnicos y de sonido enviados por el juez peinado al Palacio de la Moncloa. Prepararán el set, organizarán el lugar donde van a declarar. Decidirá el lunes si Fiscalía y las acusaciones populares están allí o están online. Esto es interesante porque justamente iba a comentar que la Fiscalía ha pedido estar en esa declaración. Han de estar, han de estar, han de estar todos. La cosa, imagínate, si decide el juez que estén físicamente, bueno, veremos a Bouchadé haciendo preguntas a Sánchez, que es acusación. Veremos a Miguel Bernat haciendo preguntas. Yo no me quiero perder esa foto, vamos, pagaría por estar en Moncloa. El martes al mediodía, la foto es espectacular, pero eso lo decidirá el juez. Y a todo lo que están manipulando, diciendo el juez, Sánchez puede no responder a preguntas que impliquen a su esposa, claro, pero no a Barrabés, ha de responder que está imputado, pero no al rector de la Complutense. Es decir, tiene mucho que preguntar a Sánchez y va como testigo, por lo tanto no puede mentir y está obligado a responder. Si miente o no responde, no a lo de su mujer, a lo de otros imputados, que en el fondo es responder a lo de su mujer, incurriría en delito. Yo creo que esta causa acabará en el Supremo porque Sánchez está contra las cuerdas, pero aún no es el momento. Esa era la pregunta que te quería hacer, no podía evitar ante la declaración el próximo martes del presidente del gobierno en la Moncloa, preguntarte qué esperabas de la declaración y del caso. Me encantaría estar el próximo martes en Moncloa, sería estupendo. Querido Albert Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esa exclusiva que nos ayuda a entender aún mejor en qué situación estamos. Y a todos ustedes les recomiendo que sigan Castillón Confidencial, el canal de este soberbio periodista. Muchísimas gracias. Muchas gracias María José, un beso a todos. Un saludo, un beso.